Pregunta, ¿con qué edad elegirías quedarte para siempre? Pues la que tenemos ahora. ¿En serio? Me encantaría que nos largáramos juntas de aquí. ¿Qué te ha preguntado la poli? Querían saber si alguna vez habló de escaparse. Mira. Esta es la última página que visitó. Es Lenderman. Se aprovecha de jóvenes inocentes. ¿Qué ha sido eso? Creo que es la forma de recuperar a Katie. Aquellos que oigan las tres campanadas aceptan su invitación. Cuando oigas la primera, cierra los ojos. ¡Katy! Y no abras los ojos hasta que hayas oído la tercera. Se te mete en la cabeza como un virus. A algunos se los lleva. A otros los vuelve locos. En cuanto lo ves, no dejas de verlo. Sigo viéndolo. Sigo viéndolo. No, You're Blackening. ¡Sigo viéndolo! ¡No!